Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter Ciudad de México, en estos momentos se realiza una rueda de prensa donde autoridades del próximo gobierno que encabezará a Andrés Manuel López Obrador, presentan el Plan Nacional de Seguridad. El sonorense Alfonso Durazo, futuro titular de la Secretaría de Seguridad Pública, declaró que el Plan de Seguridad tiene como objetivo garantizar las condiciones de paz y tranquilidad. En el evento también se encuentran Olga Sánchez Cordero, futura titular de la Secretaría de Gobernación, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja y Ricardo Montreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, así como autoridades de las Fuerzas Armadas. EXPRDFRUNOV 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Pero para que no siga